¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Ese fondo se ha ido agotando, se ha ido prestando o se ha ido regalando, porque en parte era subsidio hasta el 2014, a muchas provincias. Hay muchos proyectos que están en lista, algunos ya están hechos, otros no, otros están en ejecución y quedan solo 48 millones de dólares disponibles. El gobierno nacional actual del presidente Macri tiene por objeto el vencimiento el día de su mandato. Entonces los escasos 48 millones de dólares, que para nosotros es mucha plata, pero que para el Fondo Nacional es nada, los 48 millones se van a liquidar antes del 9 de diciembre, antes de que entregue el poder el presidente Macri.